DJ Junior, pa' el mundo Y respirar esta noche Tú estás bromeando pesado Tú sabes perfectamente Que siempre te he valorado Abusas porque te amo Porque incapaz soy de irme La confianza mató al gato No me sigas provocando Tus espinas me han causado heridas Heridas que sangran Que me están amargando la vida Y yo me he esforzado Y he tolerado Cada tontería Y tú me destrozas Diciendo que solo te amargo la vida Estoy enfadado Estoy convencido No te hago falta El aire se agota Y solo una gota El vaso derrama Una mentira más El vaso derrama Una mentira más Y todo se acaba DJ Junior Llegaste a mi vida Como una fantasía Cambiaste por completo Mi mundo y mi vida Cada mañana vuelvo A ver tu fotografía Quisiera estar contigo Sentirte entre mis brazos Es tan difícil expresar Es lo que siento Pero la realidad es que tengo miedo Mucho miedo a hacerte daño Hacerte daño Eres tú la razón que me pierdo En mis sueños al anochecer Que me hace volverme niño otra vez Y me atrevese sin tocar la piel Quisiera gritarle al mundo que te quiero Que sin ti siento que me muero Pero no me atrevo porque no eres mía Y lastimarte no puedo Oh, 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 oh Música Te soporté cuando nadie lo hacía, te cobijé cuando estabas río En tu cielo oscuro, mi amor era tu luz Te di todo lo que querías, trabajé duro pa' que fueras mía Poco a poco fuiste aprendiendo las cosas del amor Pero sentí que me ibas a gritar y hoy me dices la verdad Y estás cansada de mí Duele, duele que tú te vayas, duele que tú me dejes con todo este dolor Duele, y es lo más difícil saber que no me quieres Te dejo ir Adiós, adiós cariño mío Dime, ¿cómo puedes? Vivir así Nada te tienta el corazón Tu alma está vacía, no tiene amor No entiendes sentimientos ni dolor Cada vez que te miro, tristeza siento Yo sé bien que no soy parte de tu vida Yo sin ti nada más soy uno Perdido en este mundo Comprende que sin ti solo soy uno Soy uno Nada más sin ti A uno lo acompaña la tristeza y el dolor Yo soy aquel Yo soy el uno Es cierto ¿Te crees de lo que dicen tus amigas? Dicen que no soy para ti Te dicen Te dicen Que yo no valgo nada Es cierto Que tus amigas se burlan de mí Las escuché cuando te hablaba Amiga ¿Qué haces con ese tonto? Estaba esperando que me defendieras Pero no dijiste nada Te quedaste callada Me voy Pero te dejo Un millón de disculpas Por no ser el hombre perfecto Me voy Tú quédate con tus amigas Haciendo caso a lo que digan Y yo Voy a quedarme sin tu amor Te escribí Esta canción Para que no me olvides Para que siempre pienses en mí Por tus mentiras Nos separamos Por tus mentiras Me hiciste sufrir Me hiciste sufrir Yo quería ser tu hombre Yo quería hacerte feliz Yo quería tenerte en mis brazos Y decirte cuánto te amo Quería amanecer contigo Que fueras madre de mis hijos Y yo quería hacerte mi esposa Y yo quería darte tantas cosas Pero Quiero que te vayas Música Música La soledad me abraza y no me deja escapar Mi corazón Mi corazón te extraña Mi corazón te extraña No te deja de amar Música En donde estés Debes saber Que sin tus besos yo me moriré Y en donde estés Recuerda que Mi amor Mi amor sigue soñando Con volverte a ver Y me muero Y me pierdo Si no estás conmigo Me duele extrañarte Sin ti ya no vivo No No Música 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 B.J. Jr B.J. 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 No quiero que amanezcas y conmigo ya no estás No quiero que el silencio me acompañe al despertar Y no quiero ver que este momento se vea No me digas que te alejas, que te vas No quiero que me dejes en completa oscuridad Regálame esta noche y otra noche y muchas más Espero llegar contigo hasta el final Haz mi sueño en esta noche realidad Después voy a quererte mientras haya cielo Mientras haya estrellas, mientras haya mar Y voy a estar contigo aquí a tu lado Siempre enamorado, te voy a adorar Espero que me digas que me das la luna Que por hoy te quedas, que ya no te irás Espero que esta noche sea como ninguna Hasta las estrellas te voy a llevar DJ Júnior Donde quedaron esas miradas Todas esas noches apasionadas Noto que las tienes olvidadas Dime si por mí ya no sientes nada Oh, qué pasa Ya no eres la misma cosa dulce Tu sabor amargo me destruye No eres esa chica tierna De la que me enamoré Ya no eres la misma cosa dulce ¿Por qué me rechazas y me huyes Y nunca me dices nada? Si hay alguien más, ya no sigas callada Una mirada que arreglas de mi alma Hasta llegar al punto de enloquecer Y con esa sonrisa me atrapa y me hipnotiza Y ya vas a otro mundo de placer Pero me vence el miedo De decir lo que siento Prefiero ser tu amigo Y esconder sentimientos Los que brotan de mi alma En el momento de tu encuentro Los que gritan y me imploran Que te digan lo que siento Pero el valor pierde la guerra Al momento que te veo Sentimientos se apoderan de mi mente De mi alma y de mi cuerpo Sin decir una palabra ya eres tú Mi complemento Sentimientos Y en ese instante muero Por decirte quiero Y no puedo Sentimientos Los que siempre de guardar Aquí en mi pecho Música 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 DJ Junior Tus lágrimas no curarán este dolor Te podré perdonar Pero nunca voy a olvidar Saber que mientras yo estaba pensando en ti Tú estabas junto a él Burlándote de mí No hables más Pues entra en razón mi corazón Hasta aquí llego No te quiero compartir Prefiero verte rendida en su piel Aprenderé a olvidar Porque la vida sigue sin ti Corre y ve y busca sus brazos Tal vez él pueda ofrecer más que yo Ya no quiero competir Por alguien que no va a ser para mí No hables más No se entra en razón mi corazón Hasta aquí llego No te quiero compartir Prefiero verte rendida en su piel Prefiero verte rendida en su piel Aprenderé a olvidar Porque la vida sigue sin ti Corre y ve y busca sus brazos Tal vez él pueda ofrecer más que yo Ya no quiero competir Por alguien que no va a ser para mí No hables más No se entra en razón mi corazón Hasta aquí llego No se entra en razón mi corazón Altyazı M.O.A. M.O.V. Recibida Gracias.